Música Durante estos días conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nacimiento que acerca a Dios al mundo. Nacimiento que eleva al género humano a una dignidad jamás soñada. Nacimiento que consagra todo el mundo material. Nacimiento que nos empuja a la reconciliación. Que este sea entonces el tiempo propicio para agradecer a Dios. Que sea un tiempo propicio para manifestar el amor, para serenar el alma, arropados por la inmensa creación. Que sea el espacio para volver a soñar en que es posible un mundo mejor. Feliz Navidad y muchas bendiciones del Señor en el año venidero. Música 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 Música